Las palabras de la alcaldesa de Valencia, María José Catala, acerca de la colocación de la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento de la Ciudad y la interpretación que le han dado algunos grupos de la izquierda en la oposición, han desencadenado una polémica no sólo en la ciudad del Turia, sino también en toda España, ya que la propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha aprovechado para criticar a Catala, aunque la alcaldesa ya le ha respondido enviándole sus declaraciones textuales para que no tergiverse el contenido ni hable de oídas. También en Alicante, los grupos de la izquierda han aprovechado para embarrar el discurso ante la proximidad de la celebración del Día del Orgullo LGTBI. El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha aprovechado esta situación para encender la mecha en las redes sociales y sobreactuar en el pleno celebrado esta mañana en Alicante. Para hablar con propiedad y hacer referencia a lo que la alcaldesa dijo, lo mejor es escuchar sus palabras, como ella misma recomienda. La diversidad es ya una bandera social, no es una bandera política. La diversidad y la libertad para amar en esta ciudad no corresponde a nadie y hacemos mal los políticos cuando queremos patrimonializar banderas que ya no son de la política, que son de la sociedad, con independencia de la persona a quien vote. Si estamos defendiendo la libertad para que la persona ame a quien quiera, que también vote a quien quiera, con independencia de cuestiones que son logros sociales que hemos conseguido entre todos. El Ayuntamiento de Valencia no pone banderas en el balcón, pero no por el Día del Orgullo, no lo pone el Día del ELA, ni el Día del Alzheimer, ni el Día del Cáncer. Decidimos hace muchos meses transformar esas banderas, que dicho sea de paso, era de un material que era plástico y queríamos dar un ejemplo también en la capitalidad verde europea, transformando ese tipo de materiales en material electrónico, lo transformamos en dos mupis laterales que son electrónicos. El origen de la polémica es la iniciativa del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia de colocar una bandera arcoiris de 60 metros, abrazando los balcones de sus despachos municipales. La alcaldesa de Valencia ha explicado primero su pensamiento en torno al movimiento LGTBI y luego el motivo por el que no se pondrá la bandera en el balcón consistorial, porque han decidido no utilizar políticamente a los colectivos sociales de la ciudad y ha explicado que la diversidad es ya una bandera social, no una bandera política, pero los partidos de la izquierda se empeñan en tintar de colores políticos y siglas propias al colectivo LGTBI.